Aquí está presente dando clase a la competencia DJ Luis Pizarro, el patrón Tengo un par de blones y una de Don Perry Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa en mi casa en el poblado Baby, unos Denis Valentino, Pantimoquino En Envigado, los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Baby, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella va A los South y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es hasta aquella prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Le habla que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Yo me fui de viaje, pero le llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y yo vení Es exclusivo a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa Con el panty pa' lado Baby, uno tenis valentino Panty moquino En Envigado, los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Bajando por palmas de camino pa' el pola Le compré un carro, aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles Aquí está tu papi DJ, Luis Pizarro, el patrón Comiéndote esa chery Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo, Hilmin Deli Tengo un par de blanes y una gelomperi Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa Con el panty pa' lado Yeah, uno tenis valentino La disco rompimos En Envigado, donde nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Atch. Tengo un problème Princess, te quiero sin ropa Atch. Tengo un poco tu cuerpo y se vitura La música, cito de vino, ella se viste infinity Tengo un problema, novia la mundo